¡Hola, hola! Hoy es lunes 7 de agosto y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Las tendencias más buscadas de este lunes fueron puros chismes de amores y desamores. Lo decimos porque Andrea Duro, la nueva novia de Chicharito, fue intensamente googleada después de que la pareja hiciera pública su relación en Instagram. Si eres el club de fans del futbolista, seguro te interesará saber que su nuevo amor es una actriz española que ha salido en películas como Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti. ¿No te suenan, verdad? Otro tema que se googleó intensamente fue la separación de una de las parejas más queridas de Hollywood. Te hablamos de Anna Faris y Chris Pratt, que anunciaron el fin de su matrimonio de 8 años y nos volvieron a demostrar que los amores hollywoodenses no tienen palabra de honor. Como podrás notar por estos chismes que se volvieron tendencia, este lunes Google nos recordó un poquito al TV Notas. Usain Bolt se volvió trending topic este fin de semana porque el sábado corrió su última carrera después de anunciar su retiro indefinido. El jamaquino terminó en tercer lugar en los 100 metros planos del Mundial de Londres, sin embargo se despidió como lo que es toda una leyenda. Por si no lo sabías, Bolt es considerado el hombre más veloz del planeta, ya que a lo largo de su trayectoria deportiva se ha llevado 11 títulos mundiales de atletismo, 8 medallas de oro olímpicas y además tiene el récord mundial en los 100 y 200 metros planos. Ayer 6 de agosto se cumplieron 72 años del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y el tema se volvió trending topic también. Este trágico evento ocurrió en 1945 cuando Estados Unidos bombardeó esa ciudad como respuesta a un ataque de Japón contra la base naval de Pearl Harbor. En esta masacre más de 140 mil personas murieron y muchas más resultaron afectadas en los meses posteriores debido a la radiación. Este domingo al menos 50 mil personas acudieron al Parque Conmemorativo de la Paz en Hiroshima para recordar y guardar un minuto de silencio por los trágicos hechos que de cierto modo ayudaron a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Por si no lo habías notado, Brasil se ha convertido en la segunda casa de muchísimos youtubers de habla hispana. Lo que pasa es que varios creadores de Latinoamérica están allá para asistir al YouTube Creator Summit. Este es un evento anual que reúne a los creadores más importantes de YouTube y básicamente es la misma reunión a la que asistieron el año pasado en Valle de Bravo. ¿Te acuerdas? Si quieres saber qué youtubers se encuentran en tierras brasileñas para el evento por allá andan Juan Pazurita, Mario Bautista, Lele Pons, Luisito Comunica, Sebas Villalobos, Los Polinesios, Mario Ruiz, Luisito Rey, Los Escabeche, Alex Montiel y muchos, pero muchos más. Ayer por la noche Mati y Fede de Dos Sogas llegaron a los 3 millones de suscriptores en su canal. Queremos felicitarlos por alcanzar esta cifra tan impresionante, ya que hicimos nuestros cálculos y es casi casi la población total de su país, Uruguay. ¿A que esa no te la sabías, eh? Y bueno, otra que también anda festejando un milloncito más es Mariale. Anoche alcanzó los 5 millones de amorcitos y los celebró con un sorteo de regreso a clases que está buenísimo. Si quieres participar, te dejo el incito para que veas cómo está la onda aquí abajo. Este lunes, Sebas Arango finalmente lanzó la primera canción de su proyecto musical 7. Por si no lo sabías, este es el nombre de su lado B como DJ que nos ha estado anticipando desde hace meses en sus redes sociales. El sencillo se llama 7 Love y lo hizo en colaboración con sus amigos Joshua y Karloff. Si te gusta la música electrónica, esta canción es para ti, ya que tiene un ritmo bastante dinámico que además es súper bailable. El single ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Así que si no lo has escuchado, te dejo el incito aquí abajo para que lo hagas. Seguramente ya te enteraste que Despacito no solo es el hit musical del año, sino que ahora ya se convirtió en el video más visto en toda la historia de YouTube. Así como lo oyes, la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee ya rebasó a See You Again de Wiz Khalifa y al famoso Gangnam Style, que en su momento ocuparon este lugar de honor. El video de Despacito ya tiene más de 3 mil millones de reproducciones y estamos seguros de que ese número subirá todavía más. Si eres fanático de Game of Thrones, al igual que todo Facebook, seguro sigues súper emocionado por el capítulo de ayer. Muchos críticos y seguidores de la serie dicen que ha sido el episodio más intenso de las 7 temporadas. Así que todo nuestro muro amaneció inundado de memes y mames sobre el tema. Para no spoilearte nada, solo te diremos que Daenerys hizo de las suyas otra vez con sus fieles dragones y todo Westeros terminó temblando. Hoy queremos recomendarte una cuenta de Instagram que amarás si eres fan del maquillaje. Le pertenece al artista canadiense Mimi Choi, que es capaz de crear ilusiones ópticas en la cara y el cuerpo que parecen de otro mundo. Mimi maquilla rostros alucinantes que te obligarán a verlos dos veces para tratar de entender cómo lo logró. A nosotros nos encantó lo que hace porque lleva el make-up a un nivel superior, casi de arte. No dejes de checar sus creaciones súper originales en el linkito que te dejo en la descripción. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que das el video de cultura que subimos este domingo, donde Cristina Bautista y Harold Azuara hicieron de las suyas en Palacio Nacional. Encontraron 17 gatos, bailaron un poquito y nos enseñaron lugares que no están abiertos al público. Si quieres saber si se toparon con Peña Nieto por ahí, ve a darle click al video ahora mismo, porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el miércoles para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales. ¡Gracias!